Algo suena en mi interior Tal vez es solo una ilusión Vivo, sigo mi intuición Y quizás no haya explicación De lo que quiero y a dónde voy No tengo miedo y el tiempo es hoy ¡Un, dos, tres, go! Quiero saber qué es lo que quiero Voy a jugar mi propio juego Es momento de soltar Quiero saber qué es lo que quiero Y que se entere el mundo entero Es momento de saltar Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Quisiera decirte cómo es que me siento Ya sentí la culpa de ocultar Todos mis sentimientos Es mucho lo que ofrezco Ya no quiero perderlo No es el final del cuento Quiero ser el aire fresco Lo que respiro Se quito mil latidos Gracias a la música sé que nada está perdido Como lo que tenemos no es nada parecido Aquí tienes mi mano, dime si vienes conmigo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Un, dos, tres, go! Quiero saber qué es lo que quiero Voy a jugar mi propio juego Oh, 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 oh Es momento de soltar Quiero saber qué es lo que quiero Y que se entere el mundo entero Oh, 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 oh Es momento de saltar Hey, hey, hey Quiero saberlo Hey, hey, hey Oh, 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 oh